Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy la doctora Talia Díaz Prieto, reumatóloga pediatra, y el día de hoy vamos a hablar sobre el lupus eritematoso sistémico en niños. Este es un tema que puede llegar a ser muy complejo, sin embargo, traté de resumirlo de tal manera que sea más amigable para ustedes. A ver, la siguiente. Los objetivos del día de hoy, número uno va a ser aprender a diferenciar cuáles son las principales manifestaciones del lupus eritematoso sistémico en niños y cuáles son en adultos, entender la fisiopatología de la enfermedad. Número tres, conocer las principales manifestaciones clínicas, porque si bien sabemos que el lupus puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero hoy vamos a ver las principales para que para ustedes sea más fácil detectarlo en la consulta. Número cuatro, el abordaje para diagnosticar o clasificar lupus eritematoso sistémico. Y por último, que es un punto muy importante para ustedes, es principalmente describir cuál es el rol del pediatra cuando tienen un paciente con lupus eritematoso sistémico y sobre todo en el seguimiento de sus pacientes. Bueno, primero que nada quiero empezar con mencionar que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que nosotros lo conocemos como la enfermedad de las mil caras. Y se le conoce así porque si comparamos a mil personas con lupus, cada uno de ellos puede tener una presentación distinta. Y esto hace que la enfermedad sea muy heterogénea, por lo tanto que sea un reto tanto hacer el diagnóstico como en algunas ocasiones también llevar el tratamiento. La palabra lupus proviene del latín que significa lobo. Y se describió así en un principio porque uno de los tipos de lupus, que es el lupus cutáneo, y hay una subclasificación que es el lupus discoide, que es un tipo de lupus en la piel que se caracteriza por dejar cicatriz. Entonces si ven esta imagen de este cantante, van a ver que tiene lesiones en la región de las mejillas, simulando el famoso eritema en alas de mariposa, pero ahí también se pueden presentar lesiones de lupus discoide. Entonces se le llamó lupus de latín lobo porque simulaba como si un lobo hubiera dañado esa parte de las mejillas y luego quedaba la cicatriz. Y eritematoso por las lesiones famosas cutáneas que pueden presentar en la cara, el eritema malario en cualquier otra parte del cuerpo. Y por último sistémico, pues porque es una enfermedad que puede afectar cualquier órgano. Y existen distintos tipos de lupus. Seguramente han escuchado hablar el más famoso y el que vemos más frecuentemente es el lupus eritematoso sistémico, que es en donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Sin embargo, también hay un tipo de lupus que es el inducido por fármacos, que ese se caracteriza porque puede llegar a ser tan severo, al igual que un lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, algo característico es que cuando suspendemos el tratamiento, el paciente tiende a mejorar en la mayor parte de los casos. Existe el lupus cutáneo donde solamente hay manifestaciones en la piel. Algunos de los subtipos tienen más riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico en el futuro que otros. Y por último está el lupus neonatal. El lupus neonatal no es un tipo de lupus como tal. Sin embargo, se describió y se llama así porque se empezó a escribir en hijos de mamás con diagnóstico de lupus. Sin embargo, ahorita sabemos que alrededor del 50% de las mamás de estos pacientitos con lupus neonatal son mamás sanas o mamás que no tienen un diagnóstico todavía de enfermedad reumatológica. Sin embargo, tienen anticuerpos antirroba, antila y algunas veces antirrnp positivo. Y ese es el área en la que he centrado mi investigación en los últimos dos años. El lupus eritematoso sistémico, además de ser una enfermedad multiorgánica sistémica que afecta a cualquier parte del cuerpo, como ya mencioné, sabemos también que es una enfermedad autoinmune. Y ahorita vamos a ver en detalle qué significa eso. Pero básicamente significa que tu propio sistema inmunológico te empieza a atacar a ti mismo. Y es una enfermedad que si bien cada vez conocemos más factores que están relacionados para desarrollar esta enfermedad, sigue siendo una enfermedad idiopática. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que desencadena toda esta inflamación en el cuerpo. Y es una enfermedad crónica que a pesar de que se han hecho muchos avances en los años, es fecha que todavía no tenemos una cura. Sin embargo, se está trabajando mucho en ello y ojalá en algunos 20 años podamos tener una cura para esta enfermedad. Esta imagen me gusta mucho porque es una manera muy didáctica de explicar lo del sistema inmunológico. Entonces, como mencionaba ahorita, algo sucede en nuestro sistema inmunológico que lo confunde. Ahorita vamos a ver factores, pero algo muy frecuente son las infecciones. Entonces, lo que sucede es que nuestro propio sistema inmunológico reconoce nuestras partes del cuerpo como extrañas y las empieza a atacar. Y es lo que empieza a causar que haya daño en todos los órganos. Esa es una manera complicada de explicarlo, por así decirlo. No voy a entrar en detalles de esta imagen. Solamente quiero mostrarles que el mecanismo para desarrollar y la fisiopatología, si lo vemos así, puede llegar a ser muy complicada. Y hay muchos mecanismos que se ven relacionados. Sin embargo, ahorita se los voy a explicar de una manera más sencilla. Entonces, uno de los principales factores que están asociados con lupus es la exposición solar. Y es por eso que en todos nuestros pacientes con lupus siempre hacemos mucho énfasis en la protección solar. Y lo que sucede es que los rayos ultravioleta van y dañan a las células de la piel, que son los queratinocitos. Y al estar dañados por la luz ultravioleta, la luz ultravioleta causa destrucción de estas células, que es lo que conocemos como apoptosis. Y al haber la apoptosis, lo que sucede es que hay una liberación de todos los antígenos nucleares, como DNA, histonas y otras proteínas. Y lo que sucede es que en un individuo que es genéticamente susceptible, por ejemplo, en aquellos que tienen antecedentes de lupus eritematosistémico en la familia, lupus no es una enfermedad que se hereda, pero sí puedes tener la predisposición genética a desarrollarlo. Entonces, en un paciente que ya tiene una predisposición genética, lo que sucede es que se empiezan a crear anticuerpos contra estas partículas. Todos nosotros, aunque no tengamos diagnóstico de lupus, tenemos apoptosis y luego tenemos liberación de todos estos antígenos nucleares, pero nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminarlos. Es decir, esto no es algo que debe estar aquí, lo voy a eliminar y no pasa nada. Sin embargo, en los pacientes con lupus no se elimina, hay una alteración en el aclaramiento de estos antígenos y se empiezan a crear los anticuerpos. Posteriormente, se crean antígenos, complejos antígenos anticuerpos y estos son los que van y se depositan específicamente a los órganos. Y hay algunos órganos donde se producen estos propios anticuerpos y empiezan a causar daños. Puede ser a nivel de riñón, de la piel, articulaciones, corazón, cerebro, etc. Y si hablamos de todas las posibles causas asociadas a que se desarrolle lupus, las cuatro principales son estas, los factores genéticos, factores hormonales, factores inmunológicos y por último el factor ambiental. Y el factor genético está descrito porque se ha visto que aquellos pacientes que son gemelos monocigóticos tienen hasta 10 veces más riesgo de desarrollar lupus. Y también los pacientes, cuando un pequeño tiene algún hermano con lupus, el riesgo para el hermano de desarrollar lupus también va de 8 a 20 veces más. Entonces sabemos que hay ciertos factores genéticos que están asociados a que se desarrolle esta enfermedad. En el caso del factor hormonal, voy a hablar más adelante de esto, pero sabemos que el lupus eritematoso sistémico se presenta más frecuentemente durante la adolescencia y durante la edad reproductiva. Entonces esto nos habla de las hormonas que están relacionadas para que se propicie el lupus eritematoso sistémico. Y si hablamos a detalle de cada una de las hormonas, nos podría tomar más tiempo, pero a manera breve lo que hacen los estrógenos es prolongar la vida de los linfocitos autorreactivos, que son parte de todo este proceso autoinflamatorio y autoinmune. Y en el caso de los factores inmunológicos, hay una pérdida de la tolerancia inmunológica. Y esto quiere decir que en un paciente, en un huésped, que ya es susceptible o tiene predisposición a desarrollar lupus eritematoso sistémico, no tiene esa tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica es lo que platicábamos ahorita. O sea, nuestro cuerpo puede tolerar que haya ciertos antígenos que no deben de estar ahí, puede tolerar ciertos anticuerpos, pero luego los elimina. Pero cuando nuestro cuerpo no tiene esa tolerancia inmunológica, vienen los problemas y es cuando llega el lupus eritematoso sistémico. Y en el factor ambiental, además de las infecciones y la luz ultravioleta, como ya mencioné, se han descrito otros factores posiblemente asociados, como son los medicamentos. Que los medicamentos, hay unos que son más frecuentemente asociados en niños y otros en adultos, también toxinas, tabaquismo, la dieta. Pero estos son los más frecuentes descritos. Y esta imagen me gusta mucho porque nos habla de la progresión del lupus eritematoso sistémico. Y sabemos que hasta en el 85% de los casos, los anticuerpos llegan a estar positivos desde 2 hasta 9 años antes de los síntomas. No es siempre así, es solamente alrededor del 85% de los casos. Pero en esta imagen lo que podemos ver es que en este periodo donde el paciente está sintomático, vemos que se tiene inicialmente la predisposición genética, el huésped susceptible, y ya una vez que se expone a los factores que mencionamos ahorita como posibles factores asociados, viene la pérdida de la tolerancia inmunológica e inicia la autoinmunidad. Y aquí es cuando hay ya la producción de anticuerpos. Y esto es lo que desencadena toda la producción de inflamación en el cuerpo, liberación de interferón tipo 1, que es una de las principales moléculas relacionadas en lupus, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Y eso es un círculo vicioso que nos va a desencadenar todos los síntomas que los pacientes pueden presentar. Entonces, para empezar a hablar de los síntomas, vamos a empezar con este caso clínico que es de Laura. Laura es un paciente femenino de 14 años de edad que llega a su consulta donde la mamá refiere que ha tenido pérdida de peso, fiebre, caída de cabello, un eritema en alas de mariposa, que lo podemos ver en esta imagen. Lo característico del eritema en alas de mariposa, que ahorita lo vamos a ver más adelante, es que además de afectar las mejillas, cruza el puente nasal y respeta los surcos nasogenianos. Laura también además presentaba úlceras orales. Trombocitopenia y alguien ya le había hecho anticuerpos por fuera y tenía anticuerpos antinucleares positivos, anti-SM positivo y una anti-DNA de doble cadena positiva. Entonces, esta paciente tiene 14 años. Y como mencionamos ahorita, el lupus pediátrico se ve más frecuentemente durante la etapa de adolescente. Y si hablamos exactamente en un periodo de años, es más frecuente entre los 12 y los 13 años de edad, hasta en el 80% de los casos, y estos van a ser niñas. Entonces, cuando tenemos lupus, en niños más pequeños de esa edad, la relación de sexo no es tan diferente entre niños y niñas. En niños más pequeños hay una relación de 5 a 1, de 3 a 1. Y en ya en la adolescencia o en la etapa reproductiva, sabemos que la relación es de 8 a 9 por cada varón. El lupus pediátrico y tanto el del adulto también va a variar mucho dependiendo de la zona geográfica. Y sabemos que hay ciertos grupos étnicos que tienen más predisposición para desarrollar más manifestaciones en órganos severos y que tienen más predisposición para desarrollar lupus. Y estos grupos étnicos son principalmente los pacientes asiáticos, afroamericanos e hispanos. Y el lupus tiene una prevalencia alrededor de 1 por cada 10.000 niños. ¿Y cuáles son las principales diferencias que vemos entre el lupus pediátrico y el lupus de adulto? Realmente los pacientes que tienen lupus pediátrico pueden tener un curso más severo de la enfermedad. Hay órganos que son más frecuentemente afectados en el lupus pediátrico que en el del adulto. Y estos órganos son el riñón, o sea, tienen mayor afección de nefritis lúpica, más alteraciones hematológicas, más afección a nivel cerebral, que llamamos neurolupus, fotosensibilidad e involucro mucocutáneo, que esto quiere decir la presencia de úlceras orales o úlceras nasales o en alguna otra parte del cuerpo. Y algo característico es que como estos pacientes inician con inflamación y actividad de la enfermedad desde muy pequeños, su daño acumulativo a través de los años pues es mayor y llega un punto en que el daño llega a ser irreversible. Y esto obviamente trae muchas consecuencias para los pacientes, sobre todo en el ámbito psicosocial. Y alrededor de los, esto es a grandes rasgos, pero alrededor del 10 al 20% de los adultos que tienen lupus fueron diagnosticados desde la infancia con esta enfermedad. Este es un artículo que fue publicado por mis maestros de aquí del Hospital de Siquit. Y el título de este artículo se titula Las mil caras canadienses de lupus. Y el principal objetivo de este artículo era poder agrupar en tres tipos de grupos de lupus según las manifestaciones. Entonces lo dividieron en un grupo severo cuando los pacientes tenían afección renal, afección al sistema nervioso central, mucocutáneo, hematológico y articular, moderados y nada más tenían afección de la sangre y articular, y leves y solamente tenían piel y articular. Entonces lo que querían ver en este estudio es si había cierta predisposición para tener un lupus más agresivo dependiendo de tu grupo étnico. Y la población aquí en Toronto se presta porque es una población grande, es una de las clínicas más grandes de lupus a nivel mundial, y además porque es una población multietnica. Entonces tenemos muchísimos de todos los grupos étnicos y eso nos permite hacer este tipo de estudios. Y entonces aquí nada más les quiero mostrar en la corte de Toronto, en este estudio solamente se incluyeron 131 pacientes y vemos que había pacientes caucásicos, el grupo latino es un grupo pequeño, pero también hay pacientes afroamericanos, asiáticos y los pacientes árabes. Entonces en este estudio lo que se encontró es que al dividirlos en estos grupos dependiendo de las manifestaciones se dieron cuenta que había ciertos grupos étnicos que tenían más riesgo de tener un lupus severo que otros. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, yo subo ahí el grupo hispano porque nosotros son los que vamos a ver en nuestra consulta. Y en realidad para los latinos el riesgo de presentar ya sea lupus moderado o severo es el mismo. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes afroamericanos, el riesgo de tener un lupus moderado o severo es mucho mayor que tener un lupus leve. Y si comparamos el polo opuesto, que son los pacientes caucásicos, vemos donde la mayoría de ellos van a tener un lupus leve o moderado y el riesgo de presentar un lupus severo es mucho menor. Entonces la etnia juega un papel muy importante en las manifestaciones y en el pronóstico de estos pacientes. Otro de los síntomas que vemos muy frecuente y que esto se presenta al inicio y lo hace difícil de diagnosticar por todos los diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar son los síntomas constitucionales porque son muy, muy inespecíficos. Entonces, estos pacientes pueden llegar a presentar fiebre hasta en el 50% de los casos, pérdida de peso, fatiga. La fatiga es una fatiga muy, muy importante. Habitualmente la mamá te dice, doctora, lo que pasa es que mi hijo o mi hija ya no quiere hacer nada, todo el tiempo se la pasa dormido, si se mete a bañar se cansa. Entonces es una fatiga exhaustiva. Pueden llegar también a tener linfadenopatías y mialgias uartraliges. Y las manifestaciones cutáneas son de las manifestaciones más frecuentes que nos toca ver y entonces estos pueden abarcar hasta el 97% de los casos. La manifestación por excelencia más frecuente y que todo el mundo ha escuchado es el famoso eritema malar, que como mencionamos ahorita, es este que tenemos en la imagen del lado izquierdo y es un eritema que no siempre se ve tan prominente como aquí, no siempre se ve abultado, puede estar sin relieve. Y en estos pacientes lo característico, como mencioné, es que tiene afección a las mejillas, cruza el puente nasal y respeta los surcos nasogenianos. Hay ocasiones donde pueden llegar a tener eritema no solamente en el área malar, sino en la región frontal, en la barbilla, detrás de las orejas y es por eso que la exploración física tiene que ser muy, muy, muy minuciosa para que no se nos pase ninguno de estos detalles. Sin embargo, el eritema malar no es la única manifestación que podemos ver en lupus. Tengo acá otras imágenes para que vean toda la diversidad de manifestaciones cutáneas que podemos encontrar y quise poner muchas imágenes porque creo que así es más fácil para ustedes si les llega la consulta detectar algunas de estas manifestaciones. Entonces, en la imagen que tenemos del lado derecho aquí arriba vemos el tipo, estas lesiones de lupus discoide que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es frecuente verlas en la cara, cuero cabelludo y detrás de las orejas. Y algo característico del lupus discoide es que es un tipo de lupus cutáneo que va a dejar cicatriz. Entonces, cuando estos pacientes tienen manifestaciones de lupus discoide tenemos que ser un poco más agresivos con el tratamiento por lo que repercute las secuelas de cicatriz de estas lesiones. Hay otros tipos de lupus cutáneo como por ejemplo el eritema malar que no va a dejar ninguna cicatriz. Sin embargo, no es el caso con el lupus discoide. Este es otro tipo de lupus cutáneo que se llama lupus psoriasiforme y las lesiones también pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y es importante hacer el diagnóstico diferencial como su nombre lo dice con psoriasis. Otras de las manifestaciones que vemos son las úlceras orales que esto es muy frecuente y en esta imagen el paciente además de tener úlceras orales tiene lesiones de lupus discoide acá en las mejillas. Las úlceras orales se caracterizan por ser indoloras la mayor parte de las veces y el sitio más frecuente donde las buscamos incluso intencionadamente es en el paladar duro y estas úlceras son secundarias a vasculitis. Entonces hay veces que podemos ver la úlcera hay veces que solamente podemos ver eritema en el paladar y tenemos que buscar muy minuciosamente porque si no vemos completamente el paladar puede pasar desapercibido. Y estas úlceras pueden aparecer también en el tabique nasal incluso podemos tener perforación del tabique nasal entonces es muy importante revisar la mucosa nasal y asegurarnos que no haya úlceras ahí puesto que son indoloras los pacientes no se dan cuenta. El fenómeno de Reynó que estoy segura que lo han escuchado en este caso los pacientes presentan cambio de coloración en los dedos pueden ser de los dedos de las manos de los pies la oreja la nariz perdón y en las orejas y esto puede ser secundario a cambios de temperatura o sea cambios por ejemplo de frío o exposición al frío o puede ser también secundario a emociones. Entonces el fenómeno de Reynó o Reynó es un fenómeno que vemos muy frecuentemente en los pacientes con lupus y tenemos que hacer una capilaroscopía para ver los vasos sanguíneos en el lecho periungual y ver si estos vasos sanguíneos están afectados y que nos hablan de una enfermedad de tejido conectivo o es un fenómeno de Reynó primario que no tiene alguna otra repercusión. La alopecia es otra de las manifestaciones muy frecuentes y esos pacientes pueden tener una pérdida de cabello difusa que lo que llega a la consulta el paciente diciéndote es que yo tenía mucho cabello y ahora tengo muy poquito o está muy delgado o tenemos que hacer mucha investigación al momento de la exploración física yo siempre digo que los reumatólogos son como investigadores entonces tenemos que buscar en todo el cuero cabelludo e intencionadamente estar buscando estas zonas de alopecia porque muchas veces los pacientes no se dan cuenta y esto es característico también de pacientes con lupus. Claro que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todas las otras causas de caída de cabello pero al momento de estar viendo a los pacientes pues buscamos todos estos datos para poder englobar un diagnóstico. Este es otro tipo de lupus cutáneo que se llama lupus profundos que vemos donde el paciente tiene lesiones también aquí en el área de la mejilla y aquí en el área del puente nasal la vasculitis cutánea que la podemos ver realmente en cualquier parte del cuerpo esta imagen la quise poner porque es muy frecuente que los niños con lupus tengan lesiones de vasculitis cutánea en los ojos de los pies entonces esto no duele no les causa ningún síntoma y entonces estamos en la consulta revisando el paciente le preguntas oye ¿has tenido fenómeno de reina o has tenido úlceras en los dedos de los pies? y dicen no porque no les duele pero nosotros tenemos que ir a buscar y literal revisar el pie completo toda la piel y ver que no tengan ninguna de estas lesiones estos son datos de actividad de la enfermedad y esto podría modificar nuestro tratamiento o en un inicio obviamente el diagnóstico ese es otro tipo de lupus cutáneo que no es tan frecuente afortunadamente es un lupus que se conoce como lupus bulloso que habitualmente tiende a ser muy refractario el tratamiento y entonces para seguir con las manifestaciones después llega Laura a la consulta la vieron ustedes al principio hicieron el diagnóstico de lupus dieron un tratamiento inicial pero después llega a la consulta y resulta que tiene hipertensión arterial tiene edema en las extremidades inferiores hemoglobinuria proteinuria y además en los estudios de laboratorio vemos que tiene consumos de los niveles de complemento tanto C3 y C4 entonces bueno ya estaba tratando el lupus ¿por qué no está respondiendo? ¿qué pasa? pues lo que pasa es que la paciente ahora tiene afección renal la afección renal casi siempre se presenta en los primeros meses después del diagnóstico es más frecuente que se presenta en los primeros seis meses posterior al diagnóstico y la afección renal la vemos hasta en el 53% de los casos y en estos pacientes es muy importante hacer una biopsia renal porque tenemos seis tipos de afección renal que nosotros le llamamos clases de nefritis lúpica y dependiendo de la clase es el tratamiento que vamos a dar no se tratan todas por igual y el pronóstico de ellas es distinto por eso es tan importante ver la biopsia y ver también la inmunofluorescencia para asegurarnos qué tipo de clase de nefritis lúpica es y algo muy importante en los pacientes con lupus es que los síntomas de afección renal no van a ser proporcionales al grado de afección renal o sea las manifestaciones que te puede dar una nefritis lúpica clase 4 te la va a poder dar una 2 o una 3 etcétera entonces realmente en los pacientes con lupus los síntomas de las manifestaciones renales no nos van a poder guiar hacia qué tipo de nefritis lúpica nos estamos enfrentando y por eso es muy importante hacer la biopsia aquí en esta imagen solamente abarca desde la clase 1 hasta la clase 5 pero existe la clase 6 que es cuando el riñón ya está prácticamente esclerosado y que ya tiene muchísimo daño renal y que el paciente requiere trasplante renal lo que quiero enfatizar aquí es que la clase 4 es la clase que vemos más frecuentemente en los pacientes con lupus hasta el 80-90% de los casos este es el tipo de nefritis lúpica que es más agresiva que requiere mayor inmunosupresión y que es más difícil de controlar entonces estos pacientes habitualmente tienen enfermedad renal crónica requieren diálisis o trasplante renal por eso es muy importante hacer el diagnóstico al principio y como ustedes vieron hasta ahorita y ahorita voy a hablar de más síntomas hay muchas cosas que ustedes pueden captar en la consulta incluso en los estudios de laboratorio a veces bueno clínicamente el paciente está sintomático no se hizo los laboratorios bueno puede esperar a lo mejor dos semanas más un mes más pero es bien importante que no se nos vaya nunca un paciente con lupus sin un examen general de orina porque tenemos que asegurarnos que no tenga ninguna manifestación del riñón puesto que puede estar activo tener daño en el riñón y el paciente estar totalmente asintomático esta imagen esta imagen la agregué ella es una cantante Selena Gómez que tiene un diagnóstico de lupus y recibió un trasplante renal de una amiga y muchas veces cuando pasó esto llegaban los niños a la consulta diciéndonos bueno es que yo quiero un trasplante renal porque veían en las revistas veían en internet como esta cantante había tenido un trasplante renal y si ustedes ven las fotografías dicen pues no parece alguien que tenga lupus y si lupus es una enfermedad que a veces le decimos en la enfermedad invisible porque no es pues puede no ser notoria a simple vista sin embargo tiene bastantísima repercusión pero realmente recibir un trasplante no es así de fácil no es la primera solución no significa que esto va a curar la enfermedad tampoco y pues bueno afortunadamente a Selena Gómez le dio bien sin embargo este no es el pronóstico ni la realidad de nuestros pacientes con lupus ya posteriormente después de presentar manifestaciones renales Laura regresa a la consulta cuatro meses después y resulta que ahora tiene alteración de la memoria algo que nosotros conocemos como neblina lúpica que es una fatiga cerebral donde a los pacientes no les permite ni pensar ni razonar adecuadamente y algo muy característico que te dicen es que yo estoy siendo otra persona como no era antes o yo era una niña que antes tenía calificaciones muy altas y ahorita estoy batallando mucho en la escuela estoy platicando con mis amigos y haz de cuenta que todo lo escucho muy lento y no entiendo lo que me están preguntando o me tienen que repetir las preguntas entonces a todo esto se le conoce como neblina lúpica y además Laura tenía trastornos del estado de ánimo veía sombras escuchaba voces y además tenía una cefalea recurrente entonces estas son manifestaciones muy típicas de afección neurológica y cuando ya tienes un diagnóstico de un paciente con lupus puede ser sencillo decir ah tiene afección neurológica cuando tiene todo esto pero la verdad es que a veces el paciente te llega nada más con cefalea sin ninguna otra manifestación tienes tú que asegurarte que sea una cefalea por lupus y no una cefalea por mil otros diagnósticos diferenciales que pueden ser o que no tenga una psicosis por alguna otra razón entonces el diagnóstico de afección neurológica se torna muy difícil porque a diferencia de las otras manifestaciones pues no podemos hacer un estudio que nos diga este paciente tiene afección neurológica por lupus entonces el involucro neurológico en los pacientes con lupus eritematodo sistémico está todavía en una zona gris y realmente sigue siendo un reto para nosotros y tenemos muchas manifestaciones neuropsiquiátricas que los pacientes pueden presentar o sea no son solamente las que yo les mencioné ahorita la cefalea es una de las más frecuentes la cefalea se caracteriza cuando es por lupus por ser una cefalea muy intensa que difícilmente responde a medicamentos analgésicos que requieren internamiento etc y es una cefalea que nosotros tenemos que seguir en la consulta a veces no es una cefalea tan intensa pero la paciente te dice lo que pasa es que mis dolores de cabeza están aumentando cada vez son más intensos más frecuentes y eso también es una bandera roja para nosotros donde tenemos que pensar si están asociados o no a lupus y dentro de las otras manifestaciones no voy a entrar a detalle a cada una de ellas porque son muchas lo que quiero que vean es que las manifestaciones pueden ser desde una cefalea alteración cognitiva que es lo que mencionábamos problemas para concentrarse bajo rendimiento escolar pero pueden ir desde ahí hasta tener mielopatías psicosis alteraciones del movimiento una neuropatía múltiple miastenia gravis etcétera entonces las manifestaciones en lupus son muy variadas y bueno recordando por eso es que se le conoce como la enfermedad de las mil caras porque la variedad de manifestaciones es extensa y en los pacientes con lupus la mayor parte de las veces sus síntomas neurológicos se van a empalmar unos con otros entonces podemos ver psicosis hasta el 36% pero luego también pueden tener trastorno cognitivo trastornos del estado de ánimo convulsiones enfermedad cerebrovascular sin tener síndrome antiposfolípico asociado también lo vemos entonces es muy importante que cuando tú en la consulta estés detectando un paciente que tiene alguna de estas manifestaciones pues intencionadamente vayas y preguntes por todos los demás para ver si en realidad el paciente tiene más manifestaciones y obviamente acompañado de una exploración neurológica completa y el diagnóstico en los pacientes con lupus es un reto porque no hay un diagnóstico no hay un estudio perdón que a mí me diagnostique lupus o sea no muchas veces vemos anticuerpos antinucleares y decimos lupus pero la realidad es que no es así y hasta el 18% de niños sanos pueden llegar a tener anticuerpos antinucleares positivos entonces este no es un estudio que debemos si lo vemos positivo debemos pesar automáticamente el lupus porque lo podemos ver positivo en muchas otras enfermedades y además pues hay más estudios que tenemos que hacer para el diagnóstico como no hay un estudio que nosotros usemos para hacer el diagnóstico tenemos algo que utilizamos que se llaman criterios de clasificación entonces esto seguramente los han escuchado los más famosos son los del Colegio Americano de reumatología que son de los más viejitos en 1997 y estos criterios es una lista larga y nosotros buscamos ahorita se los voy a enseñar pero nosotros buscamos que por lo menos tengan cuatro de esos once para yo decir este paciente lo podemos clasificar porque no son diagnósticos podemos clasificarlo como un lupus eritematoso sistémico y en el intento de tener cada vez criterios de clasificación con una mayor sensibilidad y especificidad obviamente para no perder diagnósticos de pacientes con lupus y hacer el diagnóstico más certero posible pues siempre queremos tener una alta especificidad entonces posteriormente se hicieron otros criterios en el 2012 que fueron los criterios de SLEE no quiero que se aprendan nada de eso solamente quiero que sepan que existan y en los últimos años en el 2019 salieron unos nuevos que hicieron en conjunto entre el grupo europeo y americano y estos últimos criterios tienen una alta sensibilidad y especificidad comparado con los criterios previos o sea tienen una sensibilidad del 96 y una especificidad del 93% sin embargo no han sido todavía validados en niños y esos son los criterios que seguramente han escuchado que si el paciente tiene eritema malar si tiene lupus discoide si tiene artritis afección renal neurológica etcétera si el paciente tiene por lo menos cuatro de estos que están aquí decimos que es un paciente que clasifica para lupus eritematoso sistémico pero no es nada más que tenga artritis o sea ya después ya después de que identificamos si un paciente tiene artritis tenemos que irnos a ver la definición y bueno yo como defino si un paciente tiene artritis o no por lupus bueno es una artritis no erosiva que afecta dos o más articulaciones periféricas y que se caracteriza por dolor inflamación o derrame articular entonces en cada uno de los criterios tenemos que ir a buscar que entre dentro de la definición que está estipulada por el colegio americano de reumatología y así existen definiciones para los otros criterios que existen para el SLEEC lo que cambió es que dijeron bueno también se necesitan por lo menos cuatro pero necesito que tengan por lo menos un clínico y uno de laboratorio y entonces aquí agregaron algunas alteraciones de laboratorio que no estaban incluidos en los previos y luego en los del 2019 el método de puntaje es distinto entonces aquí lo que se hizo fue tener los grupos de las manifestaciones y dentro de cada grupo hay ciertos síntomas por ejemplo dentro de manifestaciones cutáneas tenemos alopecia úlceras orales lupus cutáneo subagudo o lupus cutáneo agudo y cada una de ellas tiene un puntaje entonces si yo tengo un paciente que tiene digamos tres de estas por ejemplo alopecia úlceras orales y un lupus cutáneo subagudo no quiere decir que yo voy a sumar las tres sino voy a tomar solamente la que tenga el puntaje más alto o sea en este caso lupus cutáneo subagudo que tiene un cuatro y cuento solamente cuatro puntos si mi paciente además tiene manifestaciones neuropsiquiátricas tiene delirios psicosis y también convulsiones bueno nada más cuento el más alto convulsiones cinco o sea aquí ya tengo nueve puntos y así lo hacemos con las otras manifestaciones ya que al tener diez puntos o más decimos que el paciente clasifica como lupus eritematodosistémico algo muy importante y que sigue siendo controversial de estos criterios de clasificación es que para que tú puedas clasificar al paciente como lupus eritematodosistémico tienen que tener anticuerpos antinucleares positivos no importa qué patrón tenga no importa si es nuclear no importa si es moteado no importa si es homogéneo si tiene uno en 80 que es positivo lo consideran ya como que puede ser clasificado si tiene diez puntos o más de todo lo demás entonces esos son los últimos criterios que como dije no están todavía validados en niños pero son muy controversiales porque está escrito que alrededor del 2-3% de los pacientes con lupus pueden tener anticuerpos antinucleares negativos entonces aquí entra la pregunta que bueno y qué va a pasar con aquellos pacientes que no tienen anticuerpos antinucleares positivos entonces esto todavía se están haciendo más revisiones de los criterios de clasificación alrededor del mundo ya pronto tendremos noticias al respecto y también hay estudios ya donde se está evaluando su utilidad en niños y yo no quiero que se aprendan estos criterios solamente quiero que sepan que existen que los pueden buscar en internet por si los quieren consultar o si quieren les puedo mandar los artículos y pero si tienen niños con todas estas manifestaciones o algunas que les pueda aparecer para lupus pues hay que pedir valoración por el reumatólogo pediatra este es un estudio donde compararon los criterios de los tres que les enseñé ahorita desde los del colegio americano de reumatología del 1997 con los del 2012 con los del 2019 y en este estudio es un estudio que se hizo en Brasil y incluyeron 122 niños con diagnóstico de lupus eritematosistémico y aquí vieron que los criterios tenían una sensibilidad no tan alta como lo que se había descrito en adultos y además necesitaban un puntaje más alto mayor o igual a 13 a diferencia de lo que se necesita en adultos que es 10 entonces es uno de los estudios que hasta ahorita está publicado y el lupus tiene muchos apodos además de ser la enfermedad de las mil caras también lo conocemos como la gran imitadora y es porque hay otras enfermedades que se pueden presentar con las mismas manifestaciones entonces los tres principales grupos de diagnóstico diferencial para lupus van a ser neoplasias infecciones y por último las enfermedades otras enfermedades autoinmunes entonces de neoplasias tenemos que descartar principalmente leucemias y linfomas de infecciones siempre en todo paciente dentro de la abordaje inicial tenemos que descartar que no sea una infección por citomegalovirus virus Epstein-Barr parvovirus B19 tuberculosis o enfermedad de la tuberculosis hace algo bueno virus Epstein-Barr también pero algo característico de la tuberculosis es que además de mimetizar lupus puede causar alteración en el sistema inmunológico y puede ser un factor desencadenante para la enfermedad entonces hay veces que se torna difícil porque sabes que tiene el paciente antecedente de tuberculosis o tiene tuberculosis pero lo tiene estas manifestaciones de lupus y bueno que vamos a tratar la tuberculosis ya si el paciente no mejora y lo tienes que seguir a largo plazo ya tienes que evaluar si el paciente realmente si realmente la tuberculosis desencadenó o no además un lupus editematoso sistémico y de las enfermedades autoinmunes pues hay enfermedades que pueden ser su diagnóstico diferencial o que pueden estar asociados a lupus y no los quiero revolver más solamente quiero que sepan que hay otras enfermedades reumatológicas en niños que pueden tener síntomas que son muy parecidos a lupus y el tratamiento va a ir individualizado y dependiendo de las manifestaciones clínicas que presente el paciente no es lo mismo tratar a un niño con lupus a nivel cerebral a que si lo tiene a nivel renal o solamente en la piel o solamente hematológico el tratamiento es distinto y además vamos a tratar dependiendo del órgano que esté como lo puedo explicar del mayor órgano afectado o sea si es un paciente que tiene riñón afección hematológica y articular pues el tratamiento obviamente va enfocado a tratar la afección neurológica que también va a ayudar para el resto de las manifestaciones y esta es una tabla que me gusta porque vienen todos los tratamientos que podemos utilizar son algunos de ellos porque en los últimos años hemos tenido más medicamentos y terapias biológicas que podemos utilizar pero bueno aquí solamente quiero mostrar principalmente son inmunosupresores pero un medicamento muy importante y que nos gusta mucho es la hidroxicloroquina que seguramente lo escucharon muchísimo ahorita que empezó toda la pandemia del COVID y que no funciona para COVID pero este medicamento está demostrado que además de ayudar a controlar la enfermedad o sea además de ayudar a controlar el lupus puede evitar una recaída o evitar que el paciente tenga más manifestaciones de la enfermedad entonces es un medicamento que tratamos de que todos los pacientes lo tengan al menos de que tengan una contraindicación este sí es un medicamento que de ser posible se deja de por vida al menos que presente alguna contraindicación para su uso como uno de sus efectos colaterales es la retinopatía porque después de muchos años de uso alrededor de 6 años a dosis altas que no usamos dosis altas en lupus pero bueno dosis altas se ha descrito que puede tener afección ocular uno de mis maestros aquí del hospital que es el doctor Silurman que tiene más de 30 años viendo pacientes con lupus dicen 30 años no me ha tocado ver ningún niño que tenga retinopatía por hidroxicloroquina pero bueno en México sí nos ha tocado ver algunos entonces hay que ser muy cautelosos tener su examen oftalmológico por lo menos una vez al año para asegurarnos de que estos niños estén bien y que el medicamento pueda seguirse usando y que nos ayude a controlar la enfermedad la verdad es que la mayor parte de las veces hidroxicloroquina no es suficiente y tenemos que utilizar otros inmunosupresores como metotrexato asiatioprina ciclofosfamida micofenolato y esto va a ser dependiendo de la afección orgánica que tenga y dentro de las complicaciones que tenemos principalmente las infecciones que pueden ser de cualquier tipo pero bacterianas son muy frecuentes otra de las complicaciones es el síndrome de activación de macrófagos que no solamente se ve en lupus lo vemos también en artritis idiopática juvenil lo vemos también en enfermedad de Kawasaki entonces ¿cómo sospecharlo? son aquellos pacientes que empiezan súbitamente con fiebre que tienen citopenia pero algo así muy característico es que van a ver la proteína C reactiva elevada y la BCG disminuida o normal entonces casi siempre esto les llama mucho la atención y dicen ¿por qué la BCG está normal si la BCG está elevada? y esto es parte de lo relacionado con el mecanismo para desarrollar el síndrome de activación de macrófagos entonces cuando vean esta diferencia hay que sospechar que el paciente no se esté complicando con este síndrome y por último una complicación que tenemos que siempre buscar en todos nuestros pacientes con lupus es que no haya complicaciones secundarias a la enfermedad crónica o sea que no tengan afección de necrosis a vascular que no tengan cataratas por el uso crónico de esteroides que no tengan fracturas por el uso también crónico de esteroides y de otros medicamentos etcétera entonces cuidamos mucho el metabolismo óseo y cuidamos mucho que los pacientes no desarrollen ninguna de estas complicaciones secundarias a enfermedad crónica ¿y cuál es el pronóstico? el pronóstico es distinto dependiendo de la zona geográfica y esto principalmente por el acceso al sistema de salud obviamente el pronóstico no va a ser el mismo cuando los niños tienen un sistema de salud que los cubre para esa enfermedad que les da el tratamiento a cuando no es así y hay ciertos factores pronósticos que son de mal riesgo por ejemplo aquellos pacientes con enfermedad renal que tengan nefritis lúpica clase 4 que dijimos que era la más frecuente y la más agresiva aquellos que son pacientes con sexo masculino hipertensión arterial el estado socioeconómico bajo que tengan asociado un síndrome antifospolípico por el riesgo de trombosis y hay pacientes con lupus que no es lo habitual pero que tienen una actividad de la enfermedad persistente y que no hay un momento donde realmente puedas controlarlos y tener la enfermedad inactiva por un momento y esto obviamente repercute con mucho daño crónico pues tiene mal pronóstico lo más importante es el apego al tratamiento y el apego a la consulta médica para lograr tener un adecuado control de la enfermedad y por lo tanto una mejor calidad de vida y cuáles son las banderillas rojas que ustedes como pediatras van a buscar o sea si ustedes tienen un paciente escolar o adolescente puede ser cualquier edad a veces vemos lupus también en niños menores de 5 años o 5 años que es un tipo de lupus que está más asociado a factores genéticos que se llama lupus monogénico pero bueno lo más frecuente es escolar o adolescente entonces les llega ese paciente y si tiene alguna combinación de estos síntomas es un niño que tienen que considerar que puede tener lupus si tiene fiebre fatiga alguna citopenia lineopatía exantemas ya vimos que puede haber muchas manifestaciones cutáneas hoy mostré solo alguna de las tantas que hay que tenga caída de cabello fenómeno de rain out que tenga pérdida de peso inexplicable inflamación articular o solamente dolor articular y síntomas neurológicos y hay ciertas patologías que nos pueden hacer sospechar lupus dependiendo del órgano que esté afectado y que también en pacientes con lupus pues siempre intencionadamente estamos buscando por ejemplo que no tengan hipotiroidismo hepatitis autoinmune que no tengan pericarditis de repetición afecciones hematológicas como púrpura trombocetopenica idiopática que es muy frecuente o el síndrome de Evans manifestaciones neuropsiquiátricas kikushi fushimoto que es muy raro pero si nos ha tocado ver casos o alteraciones en el sistema linfático y en la consulta ustedes van a decir bueno ya vi todas las manifestaciones tal y ya sé todos los síntomas que se pueden presentar pero luego me llega mi consulta y qué voy a hacer entonces lo más importante es que hagan ya saben la historia clínica y la exploración física completa y luego dependiendo de las alteraciones que encuentran ustedes o ya hicieron la historia clínica la exploración y dicen ah yo sospecho que este paciente tiene alteración a nivel articular o que tiene alteración a nivel renal y en la sangre ok entonces ya solicitan los laboratorios para buscar intencionadamente lo que ustedes están encontrando en la exploración física hay algunos laboratorios que independientemente de los hallazgos en la exploración física es importante solicitar como son los reactantes de fase aguda tanto la PCR como la BCG en los pacientes con lupus cuando están activos casi siempre la PCR no está elevada la BCG es la que sí se eleva cuando tenemos PCR elevada también debemos pensar en debemos pensar en infecciones pedirle monoglobulinas todas pero principalmente la IgG porque la IgG nos ayuda a ver cuando hay una sobreproducción de anticuerpos vemos una IgG elevada entonces una IgG elevada también nos habla de inflamación los niveles del complemento tanto C3 como C4 porque va a haber consumo de estos por la fisiopatología que vimos previamente y por último los anticuerpos antinucleares pero ojo acuérdense que dijimos que hay niños sanos que pueden tener los anticuerpos antinucleares positivos y que no por eso significa que tenga una enfermedad reumatológica pero estos son los anticuerpos que debemos solicitar y en caso de ser positivos ya nosotros solicitamos en reumatología los otros anticuerpos dependiendo de la enfermedad que estemos sospechando entonces el rol del pediatra en los pacientes con lupus es asegurarse que todo el entorno del paciente esté adecuadamente controlado como por ejemplo que sus vacunas estén al corriente si el paciente ya está en inmunosupresión hay ciertas vacunas que no va a poder recibir como vacunas vivas pero la mayor parte de ellas pueden recibirlas y es bien importante también estar haciendo un recordatorio cada año de que reciba su vacuna de influencia estar pendiente de infecciones saber que son niños que pueden presentar infecciones más rápido que el resto de los niños sanos sobre todo si están con inmunosupresión cuidar muchísimo el metabolismo óseo la salud mental la salud cardiovascular porque pueden tener más riesgo en la etapa adulta y algo sumamente importante es hacer el énfasis en los pacientes adolescentes los pacientes adolescentes además de estar pasando por un momento difícil en su vida son pacientes que a veces tienen problemas para identidad de género tienen problemas de consumo de sustancias problemas en la casa una situación social difícil más aparte lidiar con este diagnóstico citas laboratorios medicamentos se torna un ambiente muy complicado y es muy importante que nosotros estemos ahí para detectar cualquier anormalidad en el comportamiento y que podamos ofrecer realmente ayuda entonces como conclusión pues el lupus es una enfermedad autoinmune y sistémica ya dijimos que por el momento no tenemos una cura que las manifestaciones son muy variadas acuérdense de la enfermedad de las mil caras y que se caracteriza por periodos de actividad de la enfermedad y de remisión hay algunos pacientes pocos que siempre están activos pero bueno hay pacientes que tienen sus periodos alternados y hay unos que duran años en remisión afortunadamente y es muy importante independientemente de si estén en remisión el seguimiento estrecho bueno espero esta clase les haya servido mucho si tienen alguna duda no duden en contactarme mi correo es taliadiaz.md arroba gmail.com y estaré ayudándolos con mucho gusto muchas gracias 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 gracias